Hola, hola, buenas tardes mi gente bonita, ¿cómo están? Feliz domingo aquí nuevamente saludándoles y mostrándoles aquí este precioso lugar. Estamos en un centro comercial y bueno, pues este precioso día, wow, está para compartir. Amén. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es precioso y hace todo perfecto. Es un cielo maravilloso que estoy compartiendo con ustedes, me encanta contemplar la hermosura de nuestro Dios, contemplar lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos hace y no me canso de mostrarles lo que el Señor me muestra. Así que mis amigos, mis hermanos, Dios te guarde, Dios te bendiga, rica y poderosamente. Precioso día domingo, feliz inicio de semana para todos. Bendiciones.